En temas de biodiversidad, la Fundación Lince es una sociedad civil enfocada a recuperar sustancialmente la flora, la fauna y los ecosistemas a nivel nacional e internacional. Para hablar de ello y el negocio de cursos de verano, me acompaña Rodrigo Lince, director general de proyectos ambientales de esta fundación. Buen día Rodrigo, ¿cómo estás? Hola Elena, muy buenos días. Rodrigo, te preguntaría, ¿de qué manera fomentan su objetivo como fundación a través del curso de verano que están ofreciendo? Bueno, nosotros somos, como tú lo mencionas, una institución enfocada a la conservación de la biodiversidad. Como parte de esos proyectos se encuentra la educación ambiental y en el curso de verano pues tenemos la oportunidad de todo lo que es enseñar a los niños la importancia de la conservación de los animales, de las plantas, de lo que es en sí la biodiversidad en general, los ecosistemas, el calentamiento global, el cuidado del agua. Y bueno, básicamente tratar como de llegar un poquito hacia ellos para empezar a generar esta conciencia para la conservación del medio ambiente. Ya, entonces observo que son un curso de verano bastante especial. ¿Tienes algún otro tipo de competidor que ofrezca estos mismos servicios? Bueno, los cursos de verano se crearon para que los niños puedan aprovechar su tiempo durante las vacaciones. Hay cursos de verano deportivos, hay cursos de verano artísticos, hay cursos de verano que se enfocan un poquito más a desarrollar las habilidades de los niños, su trabajo en equipo, etc. La ventaja que tenemos nosotros, bueno, pues es que tenemos que el niño tenga el contacto directo con la naturaleza, con los animales y que tengan toda esta experiencia. Además de esto, bueno, se divierten muchísimo en muchas actividades de recreación que hacemos con ellos y también en trabajo en equipo para que aprendan desde que están en formación todas estas habilidades también que les van a servir también en un futuro. Bueno, ustedes están en el bosque Tlalpan, pero ¿en qué parte tienen a los niños? ¿En la parte de la pista o se suben completamente? Bueno, las actividades las desarrollamos en diversos puntos del bosque de Tlalpan. Ahora sí que ya llevamos mucho tiempo trabajando en el bosque, ya conocemos las zonas más seguras y ahí es donde las hacemos, pero no solamente en un lugar, sino que en varios puntos vamos desarrollando lo que son las actividades. Bueno, y en cuanto a las vacaciones de verano, que este año se redujo considerablemente, son nada más cuatro semanas, ¿a ustedes les afectó de alguna manera la reducción de vacaciones? Sí, lamentablemente, bueno, nos afectaron semana y media. De todos modos, nosotros iniciamos este lunes con cinco semanas de curso y pues esperamos, ya empezamos, todo va muy bien, pues ahí vamos con el curso bastante bien. Bueno, muchas suertes, espero que no tengan. ¿Cuántos niños tienen este año? Ahorita tenemos aproximadamente 130, esperamos 160 para la próxima semana. Perfecto, Rodrigo, pues muchas gracias, mucha suerte en todo este verano. Muchas gracias.